Buenas tardes para todos nuestros por el sitio web de Noticias La Abeja, por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y por mis redes sociales. Bien, como lo hemos anunciado desde toda esta semana, tenemos una invitada de lujo, ella es la presidenta de la asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, una mujer que está dando esa batalla cultural, y le damos las gracias a Yolana Kasia por estar aquí con nosotros, estimada Yolana. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, un saludo a todos. Yolana, después de mucho tiempo, después de muchísimo tiempo, para mí es un gusto, yo la considero a usted una de las pocas mujeres de derecha, una de las pocas mujeres verdaderamente de derecha, en la cual me encantaría que en algún momento usted pueda postular, pueda tener el poder, yo sé que ese es pesado, a mí también, yo tampoco quería estar metido en política, por así decirlo, pero siempre hay que estar ahí, si no nos... Sí, y hay que tener participación política, y eso es algo importante, porque mucha gente piensa, ojo, no sé, no es excluyente, es complementario, también uno puede tener participación política mediante participación ciudadana, ¿no? O sea, un primer paso es estar informado de lo que sucede en la política y las decisiones que se toman ahí, porque toda decisión en el ámbito político impacta en nuestra vida diaria, ¿no? Así es, efectivamente, bueno, comenzamos lo trágico, hemos recibido una semana triste, porque lamentablemente terroristas, es en el brain, asesinaron a cuatro de a nuestros soldados de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que le trae esto, estimada Yoliana? O sea, es una preocupación muy grande, porque es algo que se veía venir, ¿no? A mí me preocupan varias cosas, primero evidentemente los fallecidos, los asesinados, ¿no? Y sus familias, porque de hecho es algo que a cualquier familia golpea muy duro, y en segundo lugar, el saber que estamos nuevamente con un brote terrorista. Lo que me preocupa en esto también es la dialéctica o el intercambio que se comienzan a dar, por ejemplo, en redes sociales, que es donde uno ve estas conversaciones, donde hay gente que dice, o sea, el afán de polarización es tan grande que llegan al nivel de decir, ven, Fujimori no derretó al terrorismo, y ahí se centran en querer chancar, ¿no? A su enemigo ideológico o político que es Fujimori, y eso para ellos es un triunfo. Decir el terrorismo vive, eso quiere decir que Fujimori no, no fue tan bueno, pero eso es un error, porque lo que tenemos en realidad es terrorismo, y esto ya se venía diciendo desde el momento en que se permitió que un partido político o ciertos, este, y ciertos candidatos con filiación terrorista pudieran llegar al poder. Entonces, claro, y todo esto viene de la mano con un programa educativo en los últimos 20 años, propositivo de limpiarle la cara a los terroristas y decir que eran luchadores sociales o guerrilleros, y no llamar las cosas por su nombre. Y en último lugar, también es consecuencia de una campaña sistemática contra nuestras fuerzas armadas, como si fueran asesinos, ¿no? Lo cual no excluye que pueden haber personas, como en todos los espacios, este, o grupos humanos, que siempre hay el trigo y la cizaña, este, pero decir, pues, que todas las fuerzas armadas son violadoras de derechos humanos, meterle juicios, hace que también, pues, yo me pongo en el lugar de un militar, y digo, o sea, ¿para qué voy a luchar por mi patria, no? Si es que luego yo voy a terminar preso, ¿no? Entonces, son muchas variables que confluyen, pero que la única importante es que hoy tenemos terrorismo vivo y activo. Así es, exactamente, es lamentable, y sobre todo, ahora, yo he escuchado muy buenas opiniones de personas muy destacadas en la cual, este, dicen de que este gobierno no está protegiendo verdaderamente a nuestros soldados, y usted considera de que ahí hay responsabilidad política de este gobierno, eso de DINA, y que si usted estaría a favor de la interpelación y censura del ministro de Defensa, este, Jorge Chávez. Yo, mira, en política todo es bien complicado porque uno, al final, cuando tiene una posición política de alto rango, termina asumiendo pasivos que no son directamente tu responsabilidad. Sin embargo, así es la política. Tienes que asumir esos pasivos que no son, digamos, directamente tu responsabilidad, pero el cual tú asumes al momento de asumir una posición. Yo sí creo que el ministro tiene que dar la cara y responder qué ha pasado, y no solamente qué ha pasado, sino como hoy, ellos tienen la responsabilidad, tienen que tomar, decirnos qué medidas van a tomar a partir de ahora, porque evidentemente después de este asesinato, y que no es el primerito, ha habido recientemente varios, y hay otros que también sabiamente, ¿no? En este en específico yo estaba leyendo, no me acuerdo qué roja o rojo, que ponía que era un ataque del narcotráfico, ¿no? O sea, no quieren ponerle el nombre terrorista, son narcotraficantes. Entonces, eso también hace mucho daño, porque hay que decir las cosas como son para poder afrontarlas. Si tú no dices, este es el problema, esta es la causa, ¿cómo yo voy a dar? Es como la enfermedad, ¿no? Si yo no doy un diagnóstico, ¿cómo voy a curarlo? Entonces, volviendo a lo del ministro, yo sí creo que el ministro tiene que decirnos qué ha pasado y qué se hará a partir de ahora, ¿no? Cuáles son las políticas, las estrategias que se van a dar. Así es, así es, exactamente, totalmente de acuerdo, y sobre todo de que muchas veces no es responsabilidad, pero siempre hay una pequeña responsabilidad, como bien usted nos eso comenta. Y bueno, si bien es cierto, este, a usted la invitan de muchos medios para que pueda comentar sobre temas de conserva, del conservadurismo, de contra el avalismo, y sobre todo, este, a mí me encantaría, por supuesto, de que usted pueda ser invitada más para que pueda analizar la cultura política, pero estamos, le hemos invitado también para que nos pueda comentar de frente. A ver, ¿nos salimos o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es difícil. Yo creo que deberíamos renunciar a todo, hoy, como están, a todo el aparato internacional, porque, a ver, el Perú es el país con más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que Venezuela, inclusive, ¿no? Como violadores de derechos humanos. Y claramente, la línea ideológica de la Corte y de todo el sistema interamericano de derechos humanos, y también del sistema de Naciones Unidas, porque, o sea, si vamos escalando, ¿no? Es totalmente, pues, progresista y de izquierda, progresista, entonces, nos hace un daño terrible. Tenemos muchísimos casos que son, hablan por sí solos. Este último de Polay, pues, me parece increíble que la Corte admita algo así, ¿no? Después ves que, no sé, le hacen un saludo, un homenaje, no sé, algo a Petro. Entonces, claramente tienen sesgo ideológico, son pañuelos verdes, son, este, promotores de toda la agenda LGTBI de género, ¿no? Y se han comprado todo el paquete. Entonces, el Perú, mira, el Perú es un país que, desafortunadamente, por un lado, poco a poco está sucumbiendo, a pesar de que estamos dando la lucha a ciertas cosas del progresismo, a ciertos aspectos del progresismo, pero visto dentro de un escenario más amplio y más macro, es el país que más resiste, ¿no? No tenemos aborto, este, todo lo tienen que hacer por lo bajo, a escondidas, porque todavía protegemos ciertos valores constitutivos de nuestra patria y nuestra cultura, ¿no? Pero, evidentemente, la Corte va en contra de eso, ¿no? Y aparte, es financiada por otros países de primer mundo, ¿no? Que que no están sometidos a la Corte, es lo más, lo más, este, paradójico, ¿no? Es muy, es muy, es importante lo que nos, eso comenta, y sobre todo, es, agradecemos al público que siempre nos escribe, que siempre eso nos ve, es muy, es importante porque hay que ir aclarando el tema, este, hay gente que eso comenta de que ya está pasado el tema, no, no, hay que ir comentando para que cierta gente vaya eso pensando, estar aficionando, entonces usted considera que la Corte Interamericana, si está de alguna u otra manera promoviendo la Agenda 2030, en aquí. Totalmente, eso, 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 mira, no solamente la Corte, ¿no? O sea, eh, todo promueve la Agenda 2030, y son muy pocos los que se están dando cuenta de lo que trae consigo una Agenda 2030, ¿no? Nosotros justamente en origen, en la asociación que dirijo, hemos, estamos avanzando, estamos haciendo una, una investigación que está siempre actualizándose, por eso no digo que hemos terminado, donde ves cómo es que la ONU se apropió de la visión del Perú al 2050, y simplemente le puso el marco de la Agenda 2030, y la gente, claro, ve la Agenda 2030 con 17 objetivos que suenan lindos, ¿no? Hambre cero, este, no sé, educación de calidad, agua y saneamiento, agua limpia, productividad, o sea, de hecho son, son objetivos que tú los ves y dices, oye, sí, yo quiero Hambre cero, pero no podemos quedarnos con esa foto, nosotros tenemos que ser capaces de ver lo que hay detrás y cómo funciona, y también entender lo que significa una Agenda, a mí, a mí me causa un poco de risa, entre comillas, por ponerle un término, cuando te dicen que eres conspiranoico porque piensas que hay una Agenda de la ONU, y tú dices, o sea, ¿cómo que yo? Se llama Agenda, o sea, no es que nos estemos inventando el término Agenda, pero es importante entender qué es el término Agenda, porque la gente común y silvestre, que lo cual está bien, ojo, piensa que la Agenda, pues el concepto que tienes de Agenda es mi Agenda, donde yo apunto lo que tengo que hacer, pero es algo más, la Agenda 2030, las agendas políticas, son una lista de prioridades, de qué es lo más importante que tú vas a hacer en un espectro, en un espacio, en un país, en este caso es en el mundo, ¿no? Entonces, el definir este marco, esta agenda, como un marco, que es más, cuando los documentos que firman, por ejemplo, con el Perú, es el marco de cooperación, o sea, en este marco, acá te vas a mover, es muy importante ver qué dejas afuera de este marco, porque es tan elocuente lo que está dentro del marco, como lo que tú dejas fuera del marco, y yo les pregunto, en la Agenda 2030 hay una mención a la palabra familia, matrimonio, todo es, y eso es dicho por, o sea, si tú lo analizas, dicho por las mismas organismos adheridos a la ONU, los 17 objetivos y las 169 metas tienen algún tipo de relación directa, indirecta, o crea condiciones para el género, o sea, la Agenda 2030 es una agenda de género que ellos mismos lo dicen, porque cuando tú revisas también todos los impactos directos que ellos buscan, en todos es género, 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 género y derechos sexuales y reproductivos, finalmente es una agenda de control natal, y dónde se aplica esta agenda, sobre todo, en los países del tercer mundo, y es financiada por quienes, por los países del primer mundo, entonces si tú no ves eso y solamente te quedas en qué lindo, agua limpia para todos, lo cual también es una gran mentira, porque la Agenda 2030 acaba en siete años, y yo pregunto, ¿cuán cerca estamos del hambre cero en el mundo, de igualdad de educación de calidad cero? ¿Qué van a hacer? La Agenda al 20-60, y van a seguir, ¿no?, este, financiando planillas de burocracia pura. Así es, así, que es importante lo que nos comentó, estimada Juliana, que es importante, sobre todo, este, que siempre agradezco a los jóvenes que nos escriben, que nos ven, y ahora, y también, es un caso muy delicado el que pasó en agosto, hace como 20 días, el caso de la niña de 11 años, Mila, en la cual, lamentablemente, es un caso muy delicado, y qué difícil es entender al público que nos está viendo, o sobre todo a las mujeres, que no por el hecho de que haya algo trágico, debe probarse el aborto, y sobre todo, ¿cómo considera usted, y usted lo mencionó en varias, este, ocasiones, que este caso lo van a llevar, entre comillas, utilizarán este caso para desaprobar ese aborto? Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? A ver, tenemos que entender cómo funcionan las ONG feministas que quieren aprobar el aborto, eso es lo importante, el funcionamiento, porque nosotros nuevamente, como somos buenas personas, pero no todos tienen una idea, o sea, o la formación política para entender cómo funcionan las ONG, nos quedamos en lo que ellas quieren que nos quedemos, que es lo trágico del caso de una niña como Mila, que, ojo, hay miles en el Perú, de Milas, ¿ok? Eso es lo primero, Mila no es la única niña violada, entonces es una problemática que claramente no se va a solucionar si tú apruebas el aborto, y eso es importante, y yo les quiero contar para que entiendan un poco un caso que sucedió en el 2013 en Nicaragua, que es el caso de Rosita. Rosita era una niña que se muda con su familia a Costa Rica y sale embarazada. Como en Costa Rica, en ese momento, no aceptan el aborto, y una ONG la trae, la lleva a Nicaragua, con su padrastro, su mamá, y qué sé yo, y hacen que la niña aborte. Cuatro años después, o cinco, unos años después, si no me equivoco, eran cuatro, Rosita tiene otra hija, nacida, y la mamá comienza, ah, para esto, importante, meten preso al vecino de Costa Rica. Dicen que él era el violador. Van a Nicaragua, abortan a la niña, y la mamá termina confesando que el verdadero violador era el padrastro, y que la ONG sabía, y que la ONG sabía que el padrastro era el violador. Obviamente soltaron al vecino, que era inocente, entonces, pero ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque, y mira, y mira, y Rosita volvió a ser violada por el padrastro, pero ellos estaban felices porque habían logrado este aborto. Si extrapolamos esto al caso de Mila es lo mismo. Miren las características. Identifica un caso. Todas escondidas, nadie sabe quién es, quiénes son, quién es el padrastro. El padrastro está prófugo, porque a nadie le importó el padrastro, creo que también la violaba el vecino, algo así. Traen a la niña, le hacen abortar a una criatura de cinco meses, que la Junta de Médicos de Loreto se niega al aborto, y a ellos están persiguiéndolos. A ellos, a esos médicos que dijeron no hay las condiciones para proceder a un aborto terapéutico. Que acá hay otro punto importante que hay que declarar. El aborto terapéutico no es oye, Juliana, estás embarazada, si yo a mí me tinca que de repente vas a tener problemas psicólogos. No. El aborto terapéutico es no punible. ¿Por qué? Porque es la consecuencia no deseada de aplicar un tratamiento para salvar a la madre que tiene como consecuencia o efecto secundario no deseado la muerte del bebé. No es que yo voy propositivamente mato al bebé y de ahí procedo con el tratamiento. No, es como consecuencia del tratamiento para salvar a la madre, muere el bebé. Por eso es no punible. Entonces, la gente piensa que el aborto terapéutico es, ay, va a tener daño psicológico, matemos al bebé y voy. No, no es eso. Pero lo que buscan las feministas es que sea eso. Y finalmente, como un daño psicológico, un daño posible o potencial no es objetivo, a lo que están tratando de hacer es ampliar el aborto terapéutico a este tipo de causas, al final vamos a tener aborto libre mediante un protocolo y contra nuestra constitución que te protege al concebido. Entonces, y agarran a Mila y nadie sabe quién es Mila, nadie sabe, nadie puede acceder a Mila para darle otra opción, nada, simplemente abortan y listo, niñas no madres, ellas se llevan su poroto y reciben plata de la cooperación internacional para seguir haciendo. Yo he revisado y lo he mostrado en el programa este que hago con Agustín Laje y lo, ¿no? Cómo se financian proyectos claramente abortistas y claramente que sus objetivos es crear precedentes jurídicos. Caso Mila. Entonces, no me digan que, ay, les importa la niña, ¿no? Este, no, lo que les importa es casos como esta niña porque eso las ayuda a avanzar en su agenda. Y ellos mismos, yo he visto que dicen, nuestro, nuestro objetivo no es acoger niñas y hacer casas de acogida, abortar. Nuestro objetivo es el derecho a abortar, ¿no? Entonces, este, es terrible y lo más terrible, y lo voy a decir acá con todas sus letras, es que congresistas que se llaman provida no quieren hacer acciones para pedir los informes, el almirante Montoya sí lo ha hecho, pero a la hora de la verdad, cuando suceden estas cosas, hay que ver cuán provida eres, porque el poder que te han dado es precisamente para pedir el informe de la Junta Médica, qué médicos han aprobado, por qué persiguen a los médicos de Loreto, qué fue del bebé, dónde está mi, o sea, tienen que darte información, te das cuenta, para ver si efectivamente este aborto cumple con lo que dice el protocolo, o sea, ha violado la ley. Entonces, eso es lo que más me preocupa, que al final no vaya a ser que simplemente el pañuelo celeste sea una figurita para ganar votos, o para tomarte fotos, y no sea que a la hora de la verdad tú estés dispuesto a formar un documento, ¿no? Así es, y sobre todo justo yo quería entrar en esa parte, esa parte muy importante de que, lamentablemente, no están luchando verdaderamente para este caso, lamentablemente es muy importante lo que nos comenta, que le hemos dado el poder, y algunas veces yo me siento decepcionado porque no están trabajando como tal, pero a veces no me quiero prestar al juego de ellos, y ahora es cierto lo que nos comenta, y lamentablemente el tiempo nos está quedando corto, me importa mucho su opinión con respecto al caso de Ricardo Morán. Sí, yo creo que es lo mismo, mi Ricardo Morán, que por cierto yo conocí en la universidad y le tenía mucha estima, no califico su calidad de persona, digamos, sino quiero hablar sobre el caso en específico a nivel político, yo creo que lo que está haciendo Ricardo Morán es trabajando para impulsar una agenda, porque como le dijo uno de los magistrados, varios magistrados del TC, sus hijos tienen nacionalidad y están protegidos y tienen identidad y apellidos, todo, en Estados Unidos, que es donde ellos nacieron, y en el Perú no hay ningún problema, es lo que le dice Luz Pacheco, la magistrada, le dice nadie te está diciendo que no vamos a reconocer a tus hijos, lo que están diciendo es que para cumplir los requisitos tienes que decir quién es la madre, y él va defendiendo, él y su abogado, con una serie de argumentos totalmente ideológicos, que la madre es optativa, nadie te puede imponer una madre, o sea, como si la madre se impusiera, o sea, sin madre no naces, punto, nadie te la impone, te das cuenta, y ese es el problema hoy, que la ley ya no responde necesariamente, o no se busca que responda necesariamente a una realidad, ¿no? Normalmente la ley se comienza a hacer a través de ciertas cosas que pasan, sino buscan que la ley se ajuste a tus ideas, o sea, decir que una madre no se puede imponer, es totalmente ideológico, ojo, tú puedes estar de acuerdo o no, con que se reconozcan niños bajo ese modelo de concepción, eso es un tema, yo te puedo decir, decir, oye, si existe esta realidad, regulemosla, perfecto, pero hoy no está regulada, y tú has hecho cierta, has actuado con una ley bajo este marco de la ley, lo que no puede pasar es que te surres en la ley para tú lograr lo que quieres, ¿por qué? Porque yo mañana también lo puedo lograr haciendo otras cosas, y la ley va a estar pintada y vamos a vivir en, valga la redundancia, en la ley de la selva. Entonces, ok, estamos de acuerdo en que niños como los de Morán necesitan ciertos cambios en la ley, sí, perfecto, vayamos a cambiar la ley, y lo discutimos, y lo debatimos, y tú eres un anticuado, y tú eres una cavernaria, y tú eres súper moderna, lo que tú quieras, pero lo que no puede hacer él es zurrarse en la ley, ¿no? Y no pasar por este proceso democrático de discusión y cambio, ¿no? Para poder hacer una reforma en el Código Civil, porque no es una reforma de una resolución ministerial. Así es. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso, y el problema es que nos estamos quedando en si el niñito, o la niñita, o si Morán, no. ¿Quieres que las leyes sean gelatina en tu país? Porque así como hoy es algo que a ti no te afecta, como pueden ser los hijos de Ricardo Morán, mañana puede ser algo que sí te afecte. Por supuesto. Por supuesto, exacto, excelente ese comentario último que ha dado. No, sobre todo, no, mire, yo creo de que él sabe muy bien de que si esto lo logra, es hacer como tal, después se vienen otras cosas que pueden, es como que es adoptar niños, entonces hay que frenar esto como sea. Y ahora ya para ir, este, es acabando este maio, Diana, ¿cómo ve el gobierno de Dina Oluarte? ¿Cómo lo ves? Si bien es cierto, uno puede estar en contra o es a favor que se vayan todos, pero yo considero de que el gobierno de Pedro Castro Castillo ha sido menos cinco, menos cero cinco, y él el Dina cero. Y ella tiene cero y te parece mejor. Claro, ha sido mejor. O sea, yo creo que primero gobierna Taro, eso me queda claro. Segundo que, no se quejen pues, ella era vicepresidenta, es como que no te quejes por Vizcarra si votaste por Kuchinsky, pues, ¿no? Este, pero me preocupa, o sea, la verdad que ella, yo lo veo totalmente gelatinoso en sus principios, en sus valores. Ella sí tiene ciertas cosas que a mí me gustan en el sentido de que hace chillar a todos los caviares y todo, pero eso ya es un tema divertido, lo cual no es que yo desea que ella permanezca haciendo algo malo porque hace chillar a mi contrincante, no lo haría, digo, es lo único que cuando, ni siquiera te digo que me da risa, sino hasta cólera me da cuando se quejan, pero ellos son los que votaron por ella, pero tampoco puedes pretender que, ah, ya no me gusta, sáquenla. Entonces, no, si no me gusta, ¿cómo, cómo, ah, ya no, ya no, mi voto ya no me gustó, ahora ya quiero otro. No puedes. O sea, un poco de responsabilidad, ¿no? De principios cívicos. Por otro lado, también creo que mucha gente ya se acomodó a ella y lo, y nuevamente, lo único que le importa es su estabilidad económica y hacer empresa y ya, y el resto no me importa, ¿no? Yo creo que es un momento complejo que no ha terminado, no sé si va a llegar al 2026, la verdad, este, y otra cosa, tampoco sé si lo que viene después sea mejor. No sé si el Perú está listo o tenemos líderes, ni siquiera te digo de derecho, ¿no? Líderes decentes que puedan, pues, tomar las riendas del país y llevarlo a un sitio más o menos de seguro para poder nuevamente empezar a avanzar. La crisis es clara. Yo la siento, o sea, ahora yo puedo decir con nombre Juliana Cáxia, mi plata ya no es la misma plata de antes. Sí tengo que ajustar mi guietera, que antes, en cosas que antes no tenía que ajustar. Y si yo, que tengo, digamos, un cierto nivel de ingresos, lo siento, gente que tiene menos nivel de ingresos, también lo debe sentir muchísimo más. O sea, de hecho, hay una crisis. El otro día conversaba con un amigo que tiene una empresa y que pone cosas en el mercado, en el mercado, en el productores, ¿no? El mercado de frutas, y me decía, dejen de hablar de idioteces, vayan a caminar dentro del mercado y vean lo que pasa en el mercado en el día a día. Y efectivamente creo que eso es una buena, este, que es lo que se está viendo ahora, ¿no? Que la gente, pues, el limón, el... Me hace acordar mucho a los ochentas, ¿no? Cuando la gente, este, ¿no? Que, oye, esto es impagable, el pollo, iban a preguntarle a todas las amas de casa porque todos los días hubiera algo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ningún diagnóstico ni una bola de cristal, no me gusta cómo está el país, no me gusta quién nos gobierna, y ya está, ¿no? Es cierto, es cierto. Muy, muy, es importante también este comentario que nos ha dado con respecto a Dina. Bueno, estimada Jolyana, el tiempo nos ha quedado corto, le damos las gracias por haber estado aquí, y para mí siempre es un placer, y esperemos tenerla eso de vuelta. De todas maneras, muchas gracias a todos, gracias, Cristian.